Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. La paradoja de la tolerancia de Karl Popper es un concepto filosófico que se ha puesto de moda últimamente. Existen modas en filosofía. Y me parece que en muchos casos, malinterpretando por completo el concepto de la paradoja, lo que realmente quiso decir el pensador, Karl Popper también es con frecuencia malinterpretado en sus conceptos de sociedad abierta y en su concepto de ciencia y pseudociencia. Han perdurado las expresiones, pero se malinterpretan por completo las ideas de fondo. Esta parece ser la maldición del pobre Karl Popper. Vamos con el tema de la paradoja de la tolerancia, que es lo que quiero hablar en este video. Y vamos a explicarla antes que nada. Popper dice que en una sociedad libre, una sociedad abierta, en una sociedad democrática, se acepta que toda opinión debe ser tolerada. Toda opinión debe poder expresarse públicamente sin represalias contra la persona que la expresa. Que todo acto político debe poder ser realizado, sea mayoritario o minoritario, y que toda ideología debe estar representada públicamente. Muy bien, hasta acá todo muy razonable. Acá viene el problema. ¿Qué pasa con la ideología que niega esto? Con la ideología que dice que no toda opinión debe ser tolerada, que no todo acto político debe poder ser realizado, y que no toda ideología debe admitirse que tenga a sus representantes. Esto es una ideología. Entonces surge la pregunta. ¿Esta ideología debe ser tolerada? ¿Debe ser respetada? ¿Debe poder expresarse? ¿Debe tener sus representantes? Algo que me gusta de Popper, de la paradoja de Popper, es que plantea el problema en términos estrictamente lógicos. No se mete con ninguno de sus casos particulares. Plantea la cuestión de fondo de modo totalmente abstracto. Esto es el punto más fuerte. Lo que realmente no me gusta es la solución que le dio Popper al problema. Me parece una respuesta burda y que además es una solución práctica y no teórica. Dice que los intolerantes deben ser tolerantes mientras no pongan en peligro al sistema. O sea, mientras esa opinión, ese juicio, ese partido que rechaza el principio de tolerancia, no sea una amenaza para la sociedad libre, para la sociedad democrática que acepta el principio de tolerancia. Esto, repito, no es tanto que no sea una respuesta razonable. El problema es que no es una respuesta teórica, es una respuesta de sentido común al problema práctico de la existencia de ideologías totalitarias. Pero es totalmente incompatible con el tono teórico, abstracto, lógico con que había planteado la paradoja. Esta me parece la falla más grande de lo que afirma Popper. Y hay una cuestión con esa paradoja que me parece que es un problema que suele pasarse por alto. Popper señala que es ético, que es preferible que los intolerantes puedan ser tolerados. Que la sociedad basada en el principio de tolerancia, tolera a los intolerantes hasta donde pueda. Pero nunca pone en duda que reprimirlos, censurarlos, sería un modo más efectivo de combatirlos. O sea, ante la opinión que rechaza el principio de tolerancia, ante la ideología que dice que no toda ideología debe ser respetada, el modo más efectivo de combatirlo es con sus propias armas, es reprimiéndolo, es censurándolo. Sin embargo, dice Popper, como ese método es esencialmente antidemocrático, hay que tratar de no usarlo hasta que no quede más remedio. Y acá es donde yo tengo mis problemas con esto. Porque yo creo que no se trata de un problema ético, sino de un problema práctico. Me explico. Para combatir una ideología totalitaria, pasada, presente o futura, toda ideología totalitaria que haya existido, que exista en este mundo, se basa en la necesidad de censurar toda voz disidente. ¿Por qué? Porque es absurda. Porque su propia doctrina está notoriamente fuera de la realidad. Entonces, no puede soportar una confrontación abierta, libre, en un verdadero intercambio de ideas, en una verdadera discusión. Necesita para sostenerse la censura y la coacción. Nuestra tendencia natural como seres humanos es a creer lo que consideramos verdad. Y únicamente se nos puede llevar a aceptar una mentira mediante amenazas, mediante sobornos, mediante la coacción del grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que el modo más efectivo de combatir una idea falsa, como es la que sostiene toda ideología totalitaria, es simplemente permitiendo que las ideas contrarias se expresen. O sea, hay dos modos de combatir X idea totalitaria. Una es permitiendo la libre expresión sin represalias de toda ideología contraria a ella. B. Censurando, prohibiendo la difusión de la ideología totalitaria. Y lo que Popper parece dar por sentado con su paradoja de la tolerancia, es que este segundo método es antipático, pero es el más efectivo. O sea, lo que queda es simplemente la cuestión ética de si debe usarse o no. Es como quien dice, no se puede combatir a los caníbal comiéndoselos. Uno no puede usar sus propios métodos. Sin embargo, no pone en duda que sea el método más efectivo. Y esto es lo que yo rechazo. Yo creo que el modo más efectivo de combatir una ideología totalitaria es garantizando la libre expresión. Es sacándola de la campana de cristal, de su safe space, donde no se admiten voces en disidencia, donde se censura todo discurso contrario, donde se censuran las pruebas que refutan su falsedad. Simplemente hay que sacarla de la campana de cristal y ponerla a competir libremente con toda otra ideología y simplemente no puede hacerlo. Y yo creo que este es el modo más efectivo de combatirlo. Y repito, no estoy hablando de una cuestión ética, estoy hablando de eficiencia. No digo que una sociedad democrática, una sociedad tolerante, una sociedad basada en la libertad de expresión, tenga que limitarse a combatir las ideologías totalitarias por esos métodos, aunque haya otros mejores. No, digo que esos son los métodos más efectivos. Y esto, repito, en esto claramente no estoy de acuerdo con Popper. Popper, como todo liberal, era un fascista de closet. En ningún momento, si uno lee con atención su paradoja de la tolerancia, en ningún momento pone en duda que censurar, que reprimir a tipos como los nazis y los comunistas sea el mejor modo de combatirlos. Simplemente dice que, bueno, salvo que no quede otra, no hay que usar estos métodos. Esto, si uno lee con atención la paradoja de la tolerancia, está implícito, pero está ahí necesariamente. Y hay que tener cuidado con los postulados tácitos, con los postulados implícitos, porque no están abiertos a la discusión y pueden colarse fácilmente. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.